El mensaje adventista se refina, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Apocalipsis 7.17. Les habla Raúl Ortiz. El revisionismo formó parte del desarrollo del sabatarianismo en la década de 1850, cuando comenzaron a dar una segunda mirada a alguna de sus interpretaciones y adaptarse en consecuencia. Así ocurrió con aspectos del tema de la puerta cerrada, como vimos ayer. Por lo tanto, para comienzos de 1852, Jaime White pudo proclamar, Enseñamos esta puerta abierta e invitamos a los que tengan oídos para oír a acercarse a ella y a hallar salvación a través de Jesucristo. Hay una gloria superior en la visión de que Jesús ha abierto la puerta en el lugar más santo de todos. Si se dijera que somos de la teoría de la puerta abierta y del día de reposo sabático, no nos opondríamos, porque esta es nuestra fe. A comienzos de la década de 1850, él y otros sabatarios se regocijaban no sólo en la conducción progresiva de Dios, sino también en la belleza de su mensaje y en la magnitud de la misión que les había puesto delante. La actitud de ellos contiene algo vital. Ellos no temían admitir que habían cometido un error. No sólo se mantenían firmes en sus creencias que exponían a un cuidadoso estudio bíblico, sino también estaban dispuestos a ajustar las que el tiempo y el estudio posterior les mostraran que estaban erradas. Muchos consideramos que la verdad es estática. Algunos, incluso, percibimos el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día como algo que nació plenamente desarrollado allá por la década de 1840. Nada podría estar más lejos de la verdad. El sistema de creencias adventistas es un aspecto dinámico del movimiento. Cuando Dios dirige, la iglesia ha estado dispuesta a seguir. En consecuencia, su interpretación de la verdad bíblica y de su misión ha crecido y se ha expandido a través del tiempo. Al construir sobre lo que ha demostrado ser sólido, incluyendo sus doctrinas pilares centrales y su interpretación del flujo de la profecía entre Apocalipsis 12.1 y 14.20, continúa ajustando su sistema de creencias a fin de estar a la altura de las interpretaciones más adecuadas del mensaje bíblico y de las necesidades de un mundo pecaminoso. Y las transformaciones no se acabaron todavía. Dios continuará guiando a su pueblo hasta el día en que veamos a Cristo viniendo en las nubes. Te agradecemos, nuestro Padre, por guiarnos en el pasado y anhelamos tu conducción en el futuro. Ayúdanos a tener mentes abiertas y corazones dispuestos a medida que nos guías paso a paso. Que Dios le bendiga hoy.